... ...como el de hoy son muy emotivos... ...ya he soltado más de 200 linces... ...pero cada vez que abres la puerta de un lince nacido en cautividad... ...y dices, a partir de ahora ya depende de ti... ...te vas a buscar la vida... ...tienes que adaptarte... ...encajarte con otros compañeros tuyos que hay en esta zona... ...se tienen que encajar mediante peleas porque son territoriales... ...tienes que hacerse un hueco... ...defender su hueco... ...y garantizar que tú vas a estar aquí... ...te vas a reproducir, vas a crear la población... ...es un momento siempre muy emotivo ¿no?... ...porque es muy importante dentro del proyecto. ...el lince ibérico lo más llamativo yo creo que es la agilidad... ...esa estrecha adaptación que tiene con monte mediterráneo y con conejos... ...que lo ha hecho incluso modificarse físicamente... ...porque el lince europeo es mucho mayor... ...casi el doble de tamaño, ha disminuido de tamaño... ...ha modificado su estructura ósea... ...a un determinado tipo de caza... ...ha desarrollado más su oído... ...menos la vista quizás, la vista también... ...pero mucho más el oído... ...eso yo creo que es... ...yo creo que lo que más llama la atención de un lince ibérico es la elegancia ¿no?... ...mucha gente que lo ve en el campo... ...y dice, bueno es que los tenéis domésticos ¿no?... ...es que estén domésticos... ...es que son elegantes y se consideran los reyes... ...de la naturaleza... ...cuando ven a alguien en el campo te miran... ...y le dicen, bueno te voy a permitir que estés aquí que esto es mío ¿no?... ...es algo así ¿no?... ...cuando empezamos en el año 2000, 2002, 2003... ...la situación era tan crítica que dijimos... ...bueno vamos a capturar algunos ejemplares del campo... ...para mantenerlos en cautividad como una reserva... ...es decir, bueno si se estén en el campo que todavía tengamos algo... ...de lo cual podamos recuperar... ...los números fueron bien... ...también que dijimos, no vamos a cambiar ahora el objetivo de estos lince en cautividad... ...hacer un programa de cría... ...que produzca cachorros... ...para hacer reintroducciones... ...se cambió un poco los objetivos... ...entonces el programa de cría en cautividad... ...ahora mismo hay cuatro centros en la península... ...uno en Portugal... ...otro en Extremadura y dos en Andalucía... ...y los centros trabajan en red... ...que eso quiere decir que no los cachorros que nazcan en un centro... ...se liberan en la región donde han nacido... ...sino que en la campaña al final de año... ...se hace un pool con todos esos cachorros... ...y se distribuyen por áreas de reintroducción... ...según las necesidades genéticas. ...hemos preparado los conejos vivos... ...nos los hemos traído para la zona de camper... ...que es donde están los linces... ...y nada, pues nosotros los cuidadores... ...nuestro trabajo es darle el alimento... ...que normalmente en un centro de cría en cautividad... ...es presa viva, es conejo vivo... ...para que ellos no pierdan su instinto... ...y le damos un conejo vivo por lince y día. El proyecto de Berlince es el tercer proyecto live consecutivo... ...que se da para la conservación de una especie... ...como es el lince ibérico... ...y en el contexto europeo hay que decir que es el mayor proyecto... ...el de mayor envergadura... ...de todos los que ha habido en la Unión Europea... ...a lo largo de su historia. Estamos hablando por lo tanto de un proyecto... ...de grandísimo impacto... ...y donde no hay ninguna comparación posible... ...con ninguno de los que se ha desarrollado hasta ahora. La mayor particularidad del lince ibérico... ...como especie en peligro de extinción... ...es aparte de su grandísimo grado de amenaza... ...es que estamos hablando del felino más amenazado del planeta... ...ninguna otra especie de felino ha llegado a este nivel de amenaza... ...y que estamos hablando de una especie presente en Europa Occidental... ...hubiera sido una de las primeras extinciones... ...de una especie de estas características desde hace siglos... ...y eso lo que ha hecho es que haya saltado todas las alarmas... ...de las instituciones europeas y también los gigantes nacionales. Estamos hablando de una pieza única... ...y que solo aparece en la península ibérica. No, 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 no... ...y que se ha llegado a este nivel de amenaza.